Por lo tanto, dime nada más igual con este lado. Ya está lista. ¿Ya está? Gracias. ¿Cuál? Bueno, para empezar me gustaría preguntarte cómo... Es decir, tú ya eres una política que ya tiene un camino recorrido, has sido diputada local, presidenta del Congreso en Oaxaca, ahora eres diputada federal, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, tu carrera política seguirá, seguramente. Y me parece que tienes logros importantes hacia las mujeres, los cambios constitucionales que se hicieron en Oaxaca y luego a nivel federal. Además de eso, y en conjunto de la actividad política y de Ufrocina como mujer, ¿cuál dirías que es la misión de vida de Ufrocina? ¿Cuál sería la misión? Yo creo que cada ser humano tenemos una misión, yo lo tengo claro en ese sentido. A cada uno, yo soy una mujer de fe, a cada uno de nosotros, Diosito nos mandó cierta capacidad, cierta visión, y yo creo que lo que me encomendó Dios es no permitir las injusticias, la violación a las garantías de los derechos humanos, sea de hombre o sea de mujer. Y por eso yo creo que me permitió huir de mi comunidad, que mi corazón se dividiera en dos pedazos, uno está y sigue estando en mi pueblo, el otro está caminando conmigo, que de repente duele porque no está completo, porque en el pueblo están mis hermanos, están mis papás. Y eso me obliga a cumplir esa misión, que es ir generando más libertad, más espacio de dignificación hacia las mujeres, hacia los hombres que no han tenido ese espacio de libertad que Diosito me ha dado, independientemente de cómo lo haya hecho. A lo mejor carecí de muchas cosas, que no tuve la oportunidad de comprarme un libro, de tener una computadora, pero me permitió a final del día tener el uso de mi conciencia bien, de saber interpretar y de saber diferenciar qué es violación, qué es discriminación. Entonces yo creo, para mí es como que muy chistoso que me pregunten a mí cuál es mi misión, pero yo creo que eso es. Porque me duele todavía regresar a mi pueblo, ver a muchas mujeres que todavía no tienen un par de guaraches, ver a los niños que todavía tienen un pedazo de mecate en lugar de un cinturón, me sigue doliendo. Y hasta que mis ojos dejen de ver eso, ese día creo que van a estar tranquilos, porque aunque soy diputada, pero le debo todavía un chingo de cosas a mi comunidad. Eufrosina, esta misión que tú asumes de luchar en contra de las injusticias, de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, de luchar por los desprotegidos, ¿de dónde crees que nace? ¿De dónde? Yo creo que del mismo entorno, o sea, del mismo entorno de Kigolani, que por cierto los invito a ver el programa de Rocío Sánchez Azuara, que fue a Kigolani el 24, hace 15 días, pero va a transmitirse el 24, de marzo a las 6 de la tarde. Yo creo que de ese entorno, de ver tantas cosas, de vivir tantas cosas, de sentir tantas cosas. Ahora, en ese entorno, además de Eufrosina, había mucha más gente, pero ¿por qué Eufrosina toma la bandera? ¿De dónde crees que naces? ¿Es una cuestión de carácter? ¿Es una cuestión de que así naciste? Por eso yo digo que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos cierta misión, o cierta sensibilidad. Yo creo que Diosito me dio ahí un extra para poder rebelarme en contra de muchas injusticias, desde el entorno de mi familia, desde el entorno de las mujeres de Kigolani. Y también yo creo que ese maestro que me dio clases en la primaria, el maestro Joaquín, que quién sabe dónde estará, ese maestro que yo me acuerdo que nos llevaba ese pedacito de periódico que hoy, o sea, que se llama periódico, y yo veía que había figuritas diferentes a las que estaban en Kigolani. En Kigolani no había luz, no había carretera. Y ese maestro llegaba caminando a Kigolani a enseñarnos la libertad, porque al final del día, hoy yo digo que nos enseñó la libertad, me enseñó la libertad, me enseñó a volar, porque a lo mejor mis alas ya estaban ahí, pero nadie nos enseña a volar, nadie nos enseña a decir que no importa cuántas veces te caigas, el chiste es saberte levantar, que había otra oportunidad, que Kigolani no nada más es el mundo, sino que Kigolani, que hay otras ciudades, hay otros pueblos grandotes. Oye, de ese maestro Joaquín que dices que llegaba con periódicos mostrándole fotos o cosas que sucedían en otros lugares, ¿tienes algún recuerdo de alguna fotografía, alguna noticia, alguna historia que él te dijera, que te llamara la atención, o que dijeras, híjole, yo quiero conocer eso. Yo creo que, yo me acuerdo mucho de un libro que nos regaló, un libro en donde, a mí me encantaba leer, pero yo no entendía nada de lo que yo leía, yo aprendí a leer a los seis años, o sea, a mí me gustaba pasar a leer esas cosas, este, y a escuchar al maestro, porque hablaba el español tan bonito. Tú ya entendías el español, pero no... Él me enseñó, él me enseñó, porque mi papá y mi mamá pues no hablan el español, vengo matando zapoteco, en la casa dormimos con zapoteco, comimos con zapoteco, y cenamos con zapoteco, ¿no? Todo el pueblo habla, habla puro zapoteco. ¿Y el libro? Y el maestro nos enseñó ese libro como, tenía un chingo de figuritas, que el lobo, que el carro, que el semáforo, o sea, cosas que en tu entorno no existía, entonces, y que lo repetías, no sabes ni qué chingado era el pinche semáforo, pues, porque en tu vida no lo habías visto, pero, bueno, esta cosa se llama semáforo, ¿no? O esta cosa se llama avión, porque en tu vida habías visto, o esta cosa se llama, no sé, campeador. Era un libro con dibujos y la palabra. Era un libro con dibujos. Ya. Entonces, y luego, a mí me encantaba escuchar al maestro Joaquín, porque hablaba tan bonito el español, que yo decía que un día, yo voy aquí, yo quiero hablar con ese señor, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, yo lo único que le pedía muchas veces a mi mamá, era que me diera chance, de ir a dejar ese elote, ese chayote al maestro, me lo llenaba mi mamá, una jícara, porque el maestro me daba chance de entrar a su cuarto, porque era el cuarto más bonito del pueblo, todo el pueblo, casa de adobe, nos dormíamos en el piso, este, en el petate, todos en un solo cuarto, pues, y el maestro no, el maestro, aunque sea en una tabla, no se dormía en el piso, su cuarto estaba pintadito, ni cal blanca, este, era un cuarto que ustedes le hacían. Era un cuarto para nosotros, que era el cuarto más bonito, porque ahí vivían los maestros, y las maestras que nos daban clases, ¿no? Que eran como tres, cuatro, porque... ¿quién lo pone en el municipio? El municipio, la gente, entonces la gente también les daba de comer, cuando había esas, por eso yo, yo hasta ahorita, por eso yo voté a favor de la educativa, porque yo estoy convencida de que la educación puede cambiar muchas cosas, porque con la educación tu mente se libera, se libera de la pobreza e imaginación de la panza, y se libera también de la pobreza y de la mente, ¿no? Hay un dato interesante ahí, que cuando tú sales de Quiagolania a los 11 años, ¿no? Después, este, te vas a Salina Cruz, luego vas a Oaxaca, estudias contadoría pública, pero luego, digamos que en ese... Entre con Afe, para que me dieran mi beca, para pues, mi carrera. Exactamente, y tienes, antes de entrar a la política, como algunos puestos en educación, fuiste instructora comunitaria, fuiste directora de CECITE, ¿cómo el paso por eso, por esa experiencia de ser parte de la estructura educativa, te cambia la visión, o te aumenta el deseo, o surge de ahí el deseo de lanzarte a la política, o qué genera el... No, aumenta, aumenta la responsabilidad, porque el ir, yo, en ser instructora, me mandaron a una comunidad más jovenida que la mía, pues, donde tuve que examinar, primero me fui a una comunidad que se llama Chayotepec, en donde caminaba yo como el maestro Joaquín, ¿no? Donde no había luz, donde yo atendía, yo era la maestra de primero a sexto, de esos niños que por circunstancias sus papás vivían, en esas rancherías, ¿no? Entonces, y de ahí me fui a otra comunidad que se llama La Magalena, que sigo yendo a esa comunidad, que en la medida de mis posibilidades les hemos ayudado con agua, con luz, con proyectos productivos para las señoras, y se siente bien bonito, porque yo llegué cuando ellos me trataron increíble en esas comunidades, en donde aprendí a montar caballo, porque me iban a traer, porque se tenía que caminar también para llegar a esas comunidades. Entonces, digamos que lo que te impulsó fue ver como las carencias que tenían ahí. Sí, por supuesto, de ahí me toca fundar tres bachilleratos, en donde la primera comunidad que yo llegué, que se llama San Miguel, Chicago, las niñas no podían jugar basquetbol, o sea, cuando yo empecé a jugar basquetbol con los topiles del municipio, y todas las señoras espantadas, y cuando yo sabía... A las niñas no las dejaban jugar basquetbol. No las dejaban jugar basquetbol. Sus papás. Sus papás, porque el concepto es, las niñas tienen que hacer la tortilla, cocer el tamal, y si van a la escuela, pero terminan de la escuela para la casa, para ayudar, mientras que los chavos todavía se quedan ahí, echando sus retas. Entonces, yo empecé a que me vieran que también no pasa nada, que si yo juego con los hombres del pueblo, pues, entonces empezaba yo a jugar con topiles, y cuando yo salía de esas comunidades, ya había un equipo de niñas, que jugaban. ¿Hubo alguien que te dijera no lo hagas cuando te metiste a jugar el basquetbol? En mi pueblo sí, en Kevolano sí. Romper que tú leas la lectura de la misa, el que tú entras en la sacristía de la iglesia, no, ¿por qué? En Chayotepec no. En Chayotepec no había cancha. Pero cuando, no digo, ¿en Chayotepec cuando entrabas a jugar o...? No, en Chayotepec no jugué basquetbol. Fue en otra comunidad. Yo jugué es cuando ya estaba yo como en el nivel medio superior, ¿no? En San Miguel de Chicago. Ya. En 2003, 2004. ¿Y ahí no te dijeron nada cuando entraste? No, ¿qué otro? Pero pues como siempre me va a... ¿Será que porque eras la maestra te daba como más autoridad? Eso, como que eras la maestra, y luego también me dio más autoridad el empezar a cambiar muchas cosas en mi pueblo porque yo era la que estaba ya estudiando. La China que ya vive en Salina Cruz, ¿Por qué te dicen la China? La China, ¿quién sabe? ¿Quién te lo puso? No, toda mi familia y todo mi pueblo me dice China. ¿Pero desde siempre? Desde siempre, desde siempre. Entonces, para la gente de mi pueblo soy China, no soy diputada. Y eso está padrísimo porque eso me ha permitido y me sigue permitiendo estar cerca de ellos. En donde se sentan conmigo, nos chingamos un vaso de agua o un mezcalito. Entonces, tuve que aprender a hacer eso, por ejemplo, en mi comunidad para que me dieran chance de entrar al mundo de los hombres de mi pueblo. Entonces, pero todo eso lo fui rompiendo con educación. ¿Tu mamá es una mujer de fe? Sí, claro. ¿Tu papá también? Sí. Entonces, ¿es como algo general en la familia? Mi papá es hombre de fe, a pesar de su visión, ¿no? Y no culpo ni a mi papá ni a mi mamá de haber casado a mi hermana a los 12 años. ¿Cuántos hermanos son? Diez hermanos. Tres fallecieron, vivimos siete. La más grande la casó a mi papá a los 12, a los 13 años ya era mamá. A los 31 años, mi hermana ya tenía nueve chamaquitos. Al natural, ¿no? La casó a cambio de qué? ¿Cómo se da? A cambio de que le llevaron su panecillito, su mezcalito, que es parte del uso y costumbre, ¿no? Pero no culpo ni a mi papá ni a mi mamá, porque nadie les enseñó. Así era, pues. O sea, es lo único que habían visto. Muchos señores ahí mueren, ahí nacen, ¿no? Entonces, cuando rompes y dices, no, yo no me quiero casar, yo quiero, ya no quiero ser tortilla, ya no quiero ir a traer leño en el burro. ¿Cuándo recuerdas tú, o a qué edad fue la primera vez que tuviste claro eso? Yo no quiero eso. Yo creo que, cuando ya estaba yo, en la primaria, como en quinto, sexto año. ¿Cómo a los diez? A los diez, porque en una comunidad ya eres mujer a esa edad, ya sabes hacer tortilla, ya sabes cuidar a tus hermanos, ya sabes cambiar el pañal de tus hermanos, ya sabes lavar los pañales de tus hermanos, ya sabes qué es ser mujer. El trabajo, porque en el desarrollo físico no, porque todavía eres una niña, pero en la concepción allá de la comunidad ya eres una mujer. Y ahí fue más o menos cuando te diste cuenta y dijiste yo no quiero esto. Sí, porque no me gustaba hacer tortilla, no me gustaba. ¿No te gustaba hacer tortilla? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por todo lo que implicaba o en sí el hacer tortillas? Por todo lo que implica, porque es un chingo de trabajo, desde cocer el listamal, desde lavar el listamal, desde quebrajar el listamal, desde amasar la masa, desde sacar la cara de la masa, desde llenar el comal, desde juntarlo, desde ponerlo ya listo en la mesa, entonces es un chingo de trabajo. ¿A qué edad empezaste a tu ayuda en esas labores? No, pues desde los ocho, nueve años. ¿La mano se entra? A los seis, siete años ya tú ya sabes estar desgranando tu trabajo. A los seis, siete años es desgranar la mazorca. Y a los siete, ocho años ya ayudas para que te cheques como ya qué tanto de cal tiene que llevar el listamal para que no se pase. Y ya, a los diez, once años ya es tu bronca, o sea, el listamal. Algo de las manos sí vas a decir. Y las manos, por ejemplo, las manos de las mujeres de mi pueblo y de muchas comunidades están bien llenos de callos, bien así marcados, porque la cal come. Y jugar con la cal todos los días, los 365 días del año, pinta cabrón. Oye, Forcina, ¿tu papá había unas, hay una frase que tú mencionabas en una entrevista que de repente cuando te portabas mal o así de niña te decía si no me hace caso la voy a casar con alguien o cómo era? No, la frase de mi papá porque mi papá tomaba. Entonces, cuando no lo obedecías me decía mi papá marido quieres, por eso no, que la chingada. Marido quieres, por eso no obedeces. Exactamente. Entonces, marido quieres. Ah, ya vino este señor y ya te voy a entregar nada más que salgas de la escuela. Nada más que saliera de la primaria. Entonces, era, yo creo que mi sexto año no lo disfruté porque era, yo no quería que llegara julio porque era el mes en que salíamos y era, diosito lindo, o sea, mi papá me va a entregar, o sea, ¿a quién? Porque ni siquiera sabes a quién. Es bien traumático porque una niña a los 11, 12 años ya nos damos cuenta y que te entregue, no, pinche señor que ni siquiera conoce. Claro, porque además sabes que no es una amenaza a la ligera, puede ser verdad. Exacto, eso es lo que más lastima de repente, es decir, y no, el sexto año yo creo que fue la etapa más complicada porque era diosito lindo, que no llegue julio, que no llegue julio, que no llegue julio, como que te traumas. Entonces, pero luego, cercano a esa etapa viene también cuando tú sales de que golani. Ah, ¿cómo convences a tu papá? Dejé de comer porque tenía yo unos tíos en Salina Cruz, entonces luego llegaban a la fiesta y a mí me gustaba que llegaban porque, o sea, como cuando no eres, no vives en el pueblo llegan así como medias fresas, ¿no? Entonces, y luego llegaban con unas toallas, todo es para bañar, pero como en el pueblo pues no conocimos las toallas, o sea, te bañas, nada, no estarte secando, nada, ves, entonces esas muchachas yo veía que traían unas toallas con unas figuras así bien bonitas, yo decía, yo quiero una de esas cosas, ¿no? Así venías cuando llegaban, ¿no? Entonces, mi tía le dice a mi mamá que si querían que yo me fuera allá para que yo los ayudara porque vendían en la escuela, en la churada, ¿no? y yo le dije a mi papá que yo quería ir y me dijo, déjate pendejar, bueno, un montón de cosas, ¿no? Si tú vas a ayudar y acá hay un chingo para sembrar y no, 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 mi papá, o sea, bueno, le dije un montón de cosas, pues, entonces de ahí, no, yo dije, no, yo quiero ir, yo quiero ir, como que se me metió algo de que yo quiero ir, yo quiero ir, ya dejé de comer. Conocer a lo mejor todo ese mundo que no habías conocido, que habías oído, porque yo veía a esa gente, pues, que traía huaraches diferente a nosotros, olían diferente a nosotros, ¿no? Entonces, y luego el maestro también, el maestro para mí cargaba unas, hoy son unas benditas chanclas, pero para mí era unos, el huarache más bonito, chanclas de plástico, chanclas de plástico, pero pues en el pueblo nadie cargaba chanclas, ¿no? Y el maestro cargaba chanclas, ¿no? Para su máquina era lo más bonito que mis ojos veían, porque utilizábamos de plástico. Entonces, yo creo que todo, todo ayudó a que, no me gustaba hacer lo que hacía mi mamá, ¿no? Me gustaba ir al rancho, me gustaba ver eso en el cuarto del maestro, luego de los tíos que llegaban, entonces yo quería descubrir eso. Pero al final te vas con el consentimiento de tu papá. Al final mi papá me acompaña, porque dejé de comer, dejé de comer, dejé de decir, ¿no? Y mi mamá ya se estaba preocupando. O sea, entraste en huelga de hambre, dijiste, no voy a comer. Casi, casi, pues, por eso, por eso yo he dicho cuando yo voy a foros es decir, hay que generar problemas para que nos den las soluciones, ¿no? Un poquito de eso, ¿no? De dejar de comer y mi mamá, por eso yo admiro mucho a mi mamá, porque uno piensa que era sumisa y no, era la más entrona porque nos protegió, porque nos defendió dentro de esa violencia sin consciencia, ciencia de mi papá, hoy mi papá ya es consciente. ¿Cómo los protegía tu mamá? ¿Dónde lo ves? ¿En presión? ¿En qué? En un chingo de acciones. Por ejemplo, cuando mi papá llegaba bien happy, entonces mi papá, mi mamá nos decía, vayan a la casa de la señora tal para que no viéramos cómo mi papá daba su chinga a mi mamá. o llévense la olla de los frijoles ahí, cena, al rato llego, o sea, de verdad. Eso es protección para que no viéramos la violencia. Ya cuando teníamos uso de la palabra, ahora sí, los que decíamos, y eso ayudó también una parte porque mis hermanos son hombres de igualdad porque cuando ya crecieron, cuando se convirtieron en hombres, ya nunca permitieron que mi papá le tocara a mi mamá. O sea, al grado de que una vez yo me acuerdo que amarramos a mi papá entre todos, lo amarramos con mecate y sobre, como en la casa era de adobe, había vigas y cada mano y me gritaba, mi papá me acuerdo, lo estaban haciendo como Cristo y todo, en todo para que se educara, pues creo que, ¿por qué? Porque ya traíamos otra visión, porque yo ya vivía en una ciudad, entonces, se abre la mente vivir en un pueblito, pues es como que nada más aquí, pues nada más ves lo mismo todos los días y sales, dices, chihuahuas, ¿a poco existe esto? ¿a poco existe el autobús? ¿a poco existe la tele? ¿a poco existe todas esas cosas? ¿no? ¿pero cómo convence tu mamá, tu papá de que te dejen ir a Salina Cruz con los tíos? ¿el poder de las mujeres? ¿sus secretos? No, yo creo que mi mamá, yo me imagino que dijo, mira, ella no quiere comer por tu culpa, o sea, pues, y es cuando mi papá me dice, ah, ¿sí quieres ir? pero te olvidas de cualquier tipo de apoyo porque además no tenemos, están tus hermanos chiquitos, entonces, ¿quién y Dios? De los 10 hermanos, perdón, ¿qué número ocupas tú? Como la del Sándwich, la del Sándwich, como el 5, como el 5, entonces estaban otros dos hermanos y luego mis sobrinos que son como sus hijos de mi papá, ¿no? Los hijos de mi hermana la más grande, o sea, una niña de 13 años siendo madre, o sea, no manches, hoy mi sobrino el más grande tiene 27 años, ya es un joven, pues, y todos mis sobrinos son profesionistas, ¿verdad? Porque cambié ese círculo de la pobreza y marginación, ¿no? Entonces, y mi papá me llevó, me acuerdo que el día que me fui, mi papá no me cargó nada, me dijo, tú quieres así, adelante, pues, yo no te voy a cargar nada, mi papá cargó su morralito, yo cargué mi morralito y una cajita, porque, pues, no había mochila que de las llantitas, que no, en una cajita, me acuerdo, me metió mi mamá, mis mejores garritas, y este, una cajita de cartón, una cajita de cartón y un morralito, porque no había, yo no utilicé para ir a la escuela en mi pueblo, mochila, en bolsas de ná, y lo utilizábamos, este, para ir a la escuela, los maestros nos llevaban recortes de periódico para forrar nuestro libro, entonces, por eso, ese maestro Joaquín nos llevaba así, de bonches, y después de que terminamos a ver qué decía el periódico, o qué figuras venían, ahora sí, él es el que nos llevaba al resistol, por ejemplo, porque en la casa no había resistol, sino que había un árbol que quitas la hojita y ya se pega, y con eso a veces pegábamos nuestras cosas, ¿no? ¿El ule? Ni sé cómo se llama, a lo mejor es ule. Oye, Uforzina, dentro de la, es decir, de este entorno machista, donde las mujeres no tenían derecho a hablar, donde las mujeres no tenían derecho a votar, donde las mujeres no tenían derecho a ponerse unos huaraches, de todas estas restricciones. Evidentemente, supongo que, asumo que los hombres, desde un papel muy cómodo, ejercen ese machismo, ¿no? Porque al final esas discriminaciones no me tocan a mí, ¿no? Mis derechos siguen intactos. Pero había mujeres, ¿identificas alguna mujer en el pueblo, en tu familia, en tus amigas, en la comunidad, que defendiera ese machismo, o que te dijera a ti, oye, ¿no? Ah, sí, por supuesto. ¿Quién? Así como la base. Muchas. Pero tampoco no las culpo. ¿De para el condensión? Porque, sí, pero ni voy a volver. Se van a ratificar los cargos de mesa. ¿Mande? Se van a ratificar los nuevos cargos de mesa.